Ya me va a estar, ¿Qué sé? Ya me va a estar, ¿Qué sé? Si recorremos todo el vuelo, y al volante se desvuelve, es cuando ya estamos, y vamos a cantar con el vuelo. Y lo primero que pensamos, ya está malo, ya está, y vamos a cantar con el vuelo. Y lo primero que pensamos, ya está malo, 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 ya ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Por ! Wauw Lo que sé es mi verdad es que nos dejamos tomar música para que siga quedando y disfrutando Con mucho cariño este tema va Para los de querida amiga Ana Karen que es el primer baile que existe El maravilloso chica delenco Recordad los temas maravillosos Y todos ustedes conocen ¡¡¡¡¡Mama del alma, amiga!? ¡¡¡¡¡¡¡Mama del alma, amigo!!! Música 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 Música